Bueno, pues en esta ocasión tengo aquí en el estudio a Misael García Vázquez, miembro fundador de Morena. Y vamos a estar hablando de este tema, de la denuncia que puso Alfredo Ramírez Bedoya en la Fiscalía General del Estado. Y por supuesto, todas estas amenazas que han sufrido no solamente los candidatos en este proceso electoral, sino que hay algunos que no quieren denunciar. Muy buenas noches, Misael. Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, fíjate que es un tema muy interesante. Lo que se dio hoy, Alfredo Ramírez Bedoya, acompañado y asesorado por el abogado Ignacio Mendoza Jiménez, que tú recordarás, Bere. Es un abogado que además, que haber sido subprocurador, estuvo al frente de la defensa del ex autodefensa, el doctor Mireles Valverde. Y es importante señalar que lo que se está denunciando aquí no es un tema únicamente de las agresiones que ha recibido tanto Juliana Bugarini Torres, como Alfredo Ramírez Bedoya, como el mismo Juan Carlos Barragán Vélez, que es candidato a diputado local, sino que también se está denunciando el uso de recursos públicos, es decir, el uso de servidores de la intranet del gobierno del estado para generar un sistema donde la gente, los funcionarios del gobierno del estado, que le denunciaron a Graciela Andrade, candidata a diputada federal, que ella fue a poner esa denuncia, donde le denunciaron que ahí se está trabajando un sistema para que cada funcionario del jefe de departamento hacia arriba, pues tenga que meter ahí todo lo que es a sus promovidos, los obligan a meter gente para apoyar al candidato de Silvano Abreoles Conejo. Entonces, ya viene una serie de acciones desesperadas del gobernador. Hay que recordar que a principios de abril, el gobernador Silvano Abreoles empujó a un profesor, Ana Aguililla, imagínate a qué nivel de desesperación está. Y hace poquito, también amenazó vía texto, hay una denuncia que presentó también la misma diputada federal, Mari Carmen Bernal, donde presuntamente del teléfono o de un teléfono cercano al gobernador, se le envió un mensaje hostigándola para que votara en contra del desafuero del gobernador de Tamaulipas. No sé qué tenga que ver el gobernador de Mucheja con el gobernador de Tamaulipas, pero le pedían que votara en contra del desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca. Entonces, ya viene una serie de cúmulos de cosas que no se podían quedar así y que se tenía que realizar esta denuncia. Pero además, Alfredo Ramírez Bedoya, el mismo Ignacio Mendoza, Juliana Bugarini, la candidata a diputada federal, Chela Andrade, pues invitaron también a la sociedad porque saben que hay más casos de los cuales se están haciendo presiones, se están ejerciendo presiones. También en el colegio de bachilleros han llegado denuncias de los mismos funcionarios del colegio de bachilleros que los obligan a poner lonas en sus casas, que les piden que manden fotografías de las lunas en apoyo a Carlos Herrera, pero que ellos quieren que ya se vaya este gobierno, Bere. Y sí, efectivamente, algo que tú mencionas y lo mencionas de esta manera, que no solamente es las amenazas contra una sola persona, quien es Alfredo Ramírez Bedoya, sino que también a las que se unen, porque muchas veces mencionan, pues sí era del PRD, pero al ver que no están compaginando con estos ideales, pues deciden cambiarse a Morena, como lo que pasó con Barragán. Y es en esta ocasión que dice, bueno, hasta le dice que se atenga las consecuencias. Y es algo como que dices, oye, pues qué tipo de desesperación. Pero, o sea, mencionas, están buscando que más se unan a participar, a denunciar, pero no todos quieren. No, pero fíjate que ahora ha salido ahí en las redes sociales el comentario de no te tenemos miedo, Silvano. Y al final, Silvano va de salida y es la invitación de la gente de que lo haga, la denuncia pública lo haga anónimo también. Y quien decida también aventurarse a hacerlo ante la Fiscalía, ante la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales, que es la FEPADE, pues se le acompañará también para que se integre todo este tipo de información. Porque hay que recordar también que ahora con la reforma que hubo en días pasados, cualquier delito electoral ya es considerado como un delito penal grave. Entonces es importante encuadrarlo para que también las autoridades, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la General de la República puedan actuar de manera correcta. Y también que sepa la gente que no se vean obligados a hacer cosas ilegales para favorecerlos. Ustedes pueden negarse, pueden ir a denunciarlo, y se les tiene que dar un respaldo, y se les tiene que dar medidas cautelares por parte de los órganos de Procuración de Justicia. Y bueno, ¿crees que Silvano Orioles salga a dar alguna declaración? Pues podemos esperar cualquier cosa de nuestro gobernador. El fin de semana, el Día de los Maestros, el 15 de abril, en lugar de hacer alguna actividad para reconocerlos, para entregarles, él se fue a hacer campaña a Cancún, y estaba allá bailando con una muchacha en Cancún. Yo creo que podemos esperar cualquier cosa del gobernador. Pero lo que sí estamos viendo es que ya está cayendo en actos desesperados, porque todas las encuestas que han salido ponen por arriba al candidato de Morena. Seguramente ya está dando, llegando a un extremo de desesperación, y yo creo que es necesario que se comporte a un nivel de gobernador, y que tome las cosas con cautela, porque al final él representa al pueblo de Michoacán. Está ahí como un poder ejecutivo y tiene que conducirse de esa manera. Y bueno, ¿qué opinas del gasto desmedido que ha tenido el candidato Herrera Tello? Bueno, aquí mencionaba que son 6.4 millones lo que ha reportado, y esto lo da a conocer cifras del INE. Sí, pero a mí se me hace muy poquito. De hecho, hay más, se ha salido ya de topes de campaña, y todavía nos faltan varias, dos semanas de campaña, ya se salió del tope. Y lo más sorprendente, imagínate, ¿tú qué podrías hacer con 3 millones de pesos? Uf, es que no. Tendrías una residencia, ¿sí? Pues Carlos Herrera Tello, el candidato de Silvano, ha metido 3 millones de pesos únicamente a publicidad en Facebook. Imagínate todo lo demás que no se ha podido contabilizar, que son lonas, que son microperforados, traen unas playeras bordadas. ¿Cuánto te cuesta bordar una playera como con punto de cruz, con playeras gruesas? Es un dispendio desmedido. Y a pesar de haber tenido 30 días más de campaña que el candidato Alfredo Ramírez Bedoya, no lo puedes superar. Y esto nos queda muy claro, el mensaje que está dando la sociedad michoacana, es que no importa todo el dinero que le metas en la campaña, si no te quieren, si no quieren a Carlos Herrera Tello, el candidato de Silvano Ariores, por más dinero que le metan, no lo pueden hacer gobernador. Y yo creo que también este mensaje ya les está llegando en todas las áreas, tanto en comunicación como en promoción del voto, por eso la desesperación de obligar a los funcionarios, de condicionarlos. ¿Quieres trabajo? Tráeme votos. Pues ni así, ni así, porque cuando los encuestan, dicen la verdad. Y la verdadera encuesta, pues la vamos a ver el 6 de junio. Actualmente, todas las encuestas, no hay una sola, en la que gane Carlos Herrera Tello, todas las gana el candidato de Morena PT, que es Alfredo Ramírez Bedoya. Y, pues eso es la muestra más, más clara de cómo vienen ya las elecciones. Nada más, pues la gente tiene que estar consciente de que el 6 de junio, tanto el INE como el GIEM, pues tienen todas las medidas sanitarias necesarias para que la gente vaya a votar con seguridad. No va a haber contagios. Ya hay varias lonas, varios anuncios donde se indica que pueden votar de manera segura. Entonces, lo que hace falta nada más es que esta gente que ya tiene la intención de sacar al PRIAN, que lleva aquí ya 10 años, desde que llegó en el 2012 el PRI, y continuó con un PRIismo disfrazado de PRD con Silvano Aureoles, con los funcionarios en la Secretaría de Seguridad Pública que vienen de Toluca y de otras dependencias de la Secretaría de Salud, de la Secretaría también, o de la Procuraduría, ahora Fiscalía, pues todo esto ya, ya la gente ya no los quiere, quiere que se vaya todo eso. Y el que también le está tirando es Cristóbal Laria Solís, que, bueno, acusa a Alfredo Ramírez Bedoya de estar involucrados con los narcos y esto también a consecuencia o cómo consideras tú la unión que tuvo con Jesús Reina. Mira, en el tema de... y que intentaron vincular a Alfredo Ramírez Bedoya porque su mamá es de Aguililla, pues fue una situación que no fraguó porque no tienen elementos para demostrarlo y el mismo día Alfredo Ramírez Bedoya hizo una declaración pública sobre el tema donde se deslinda intentan relacionar al primo de un tío de un pariente de no sé quién que no sé que es vecino de su mamá, el caso es que no hay una vinculación real. Y en el tema que me haces, la pregunta que me haces sobre Jesús Reina, fue un evento donde se invita a la sociedad, hay que recordar, en el 2017, aproximadamente el 9 de enero de 2017, también fue, Andrés Manuel López Obrador hizo también un evento igual aquí en la Avenida Madero donde invitó a la sociedad a sumarse en el movimiento nacional para transformar a México y en ese templete vimos a mucha gente que no era de izquierda o que no se identifica con la izquierda, pero sí se identifica y se identificaba con el hartazgo que representaba 80 años de gobierno del PRIAN y que le dieron la oportunidad a López Obrador aquí en Michoacán, se subieron al templete empresarios, PRIistas, panistas, perredistas y lo mismo sucedió ahora con este evento donde estuvo Alfredo Ramírez Bedoya y sí destaca la presencia del expriista Jesús Reina García, ex gobernador y hay que recordar que a Jesús Reina pues era secretario de gobierno cuando el gobernador era Fausto Vallejo y a Fausto Vallejo lo hicieron pedir licencia, Alfredo Castillo lo presionó de tal manera que hasta inculparon a su hijo, lo incriminaron y lo hicieron pedir licencia y llega y se envalenta Jesús Reina y asume la gubernatura como secretario de gobierno asume la gubernatura porque le corresponde y también lo incriminan, le generan pruebas falsas cuando lo intentan ligar con un cártel y al final después de que lleva un gran proceso pues sale libre y sale inocente Jesús Reina entonces es un ciudadano que representa aún una expresión de ciudadanos que estuvieron identificados con el PRI pero que hoy lo que requieren es que y lo que buscan es que se vayan todo este gobierno que lleva 10 años haciendo daño a Michoacán y bueno ya para finalizar pues hablar un poco más de ti o sea el interés por esto de la política porque recordemos que también eres empresario y eres una persona pues de trabajo si soy un activista me gusta todo esto yo empecé como consejero técnico en la facultad de ciencias físico-matemáticas yo soy físico-matemático y me gustó poder participar dentro del consejo técnico de la facultad de físico-matemáticas después salió la convocatoria para consejero universitario de la universidad de Michoacán y ahí también me pude involucrar en la toma de decisiones como consejero universitario y obviamente al ser Nicolaita hay una formación nata de izquierda de apoyo a la sociedad yo sé que la universidad de Michoacán es el corazón de Michoacán son cerca de 60 mil estudiantes cada año los que están ahí y los que buscan tener una educación gratuita y una formación con principios y valores del nicolaitismo de la izquierda de José María Morelos y Pavón de Hidalgo y ahí he continuado estuve participando en campañas estuve también en el 2005 y 2006 participando apoyando a López Obrador en el desafuero estuvimos en el plantón de reforma después de que nos robaron la presidencia de México y continué en campañas de proyectos que se identifican con la izquierda y después de un tiempo me fui a ser project manager soy project manager de tecnologías de la información y siempre mi pasión y este pasatiempo pero un hobby de tiempo casi de tiempo completo es estar incidiendo para que se hagan cosas buenas dentro de Michoacán dentro de Morelia así es esto perfectísimo pues muchísimas gracias por aceptarme esta invitación y ya después que tengamos más tiempo platicamos de muchas cosas claro que sí muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio que es enorme muchas gracias también a Pepe Maldonado y a todo el equipo de 90 grados efectivamente pues bueno con este